Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Octavia Aguilar y estoy a cargo de esta capacitación. Antes quiero darles la bienvenida a este curso, a este curso de capacitación sobre la plataforma Moodle y también a los estudiantes nuevos quiero darles la bienvenida a la universidad. En esta capacitación vamos a ver algunos tips, algunas formas de cómo hacer que alguna actividad por medio de un dispositivo móvil o desde la computadora sea más rápido. Y vamos a ver prácticamente las actividades que los docentes comúnmente desarrollan en sus clases. Entonces, los vamos a probar desde un dispositivo móvil y también desde una PC. Bueno, entonces iremos a nuestro contenido. Bueno, entonces comenzaremos con esta capacitación. Quiero comenzar hablando sobre las dos plataformas con las que cuenta la universidad. Una de ellas es Tarkia y la otra es Aula. Para las dos se entran con el mismo usuario y password. La primera, que es Tarkia, es una plataforma académica donde ustedes van a poder encontrar y consultar todo sobre sus notas, sobre sus materias, las materias programadas, todo sobre el estudiante. Y la otra plataforma, que es Aula, es una plataforma virtual. Esta plataforma ha sido desarrollada en Moodle. Lo tenemos implementado en la universidad. Y es aquí donde vamos a pasar las clases virtuales, en la plataforma Aula. Si se fijan, en cada una de ellas dice el nombre y luego un dominio que es uajtms.edu.bo. Dice Tarkia.uajtms.edu.bo y en el otro dice Aula.uajtms.edu.bo. El uajtms.edu.bo es un dominio propio de la universidad. ¿Ya? Entonces, es por eso que yo al primero me refiero como simplemente Tarkia y al otro me refiero como Aula. Y lo demás es lo mismo. Eso quiere decir que ustedes, cuando quieran ingresar a consultar sus materias, sus notas, quiénes son los docentes, sus horarios, todo lo que es la parte académica del estudiante, tienen que ingresar a Tarkia. Ahí van a poder encontrar toda la información referente a las materias que ustedes están cursando. Y cuando quieran descargarse ya contenidos de clases, la interacción con el docente, por ahí el docente les ha pedido que se descarguen alguna tarea, alguna evaluación, van a tener que entrar a aula.uajtms.edu.bo. Estos nombres, Tarkia y Aula uajtms.edu.bo, se los escribe en un navegador. Y desde ahí se ingresa a estas aulas. Más adelante vamos a hacer pruebas sobre estas dos plataformas. También quiero comentarles que para una clase virtual, generalmente estas clases son sincrónicas y asincrónicas. Decimos que son sincrónicas porque el docente seguramente les va a pedir que se conecten ustedes de manera presencial a una clase en Zoom o Meet. Decimos que es sincrónica porque tanto docentes y estudiantes mantienen una conexión fija. Es por eso que entre docentes y estudiantes se conectan físicamente por medio de la red. Y seguramente para esto van a utilizar herramientas como Zoom, porque es la herramienta que más han estado utilizando los docentes. Algunos docentes han estado utilizando. Y otros docentes por ahí también han utilizado Jitsi. Hay muchos, ¿no? Hay muchos, cosa que seguramente los docentes van a comentar por qué plataformas van a pasar sus clases sincrónicas. Y por otro lado tenemos también las clases asincrónicas, donde el docente y el estudiante no necesariamente tienen que estar conectados en ese momento. En comparación del sincrónico, que sí o sí tienen que estar en ese momento conectados. El asincrónico, el docente puede estar subiendo sus materias y el estudiante podría no estar conectado en ese momento. Entonces, para estas clases asincrónicas vamos a utilizar Moodle. Nosotros tenemos instalado este programa. Moodle es una plataforma de clases virtuales libre. Nosotros nos hemos descargado esta plataforma. Lo hemos instalado en nuestros servidores de la DETIC. Y hemos logrado enlazar Moodle con Tarquía. O sea, los dos mantienen una relación lógica. Eso quiere decir que si ustedes se programan en Tarquía, automáticamente van a formar parte de alguna aula virtual. Ustedes no tienen que realizar ninguna configuración. Nada. Directamente la universidad les va a entregar un usuario y password para que ustedes se conecten a cualquiera de estas dos plataformas, la que indicábamos hace un momento. Entonces, una clase virtual básicamente está conformado por estos dos tipos de conexiones, sincrónicas y asincrónicas. Moodle es una plataforma oficial de la universidad. No es que lo estamos probando. Ya es oficial. Es nuestro. Y algunos docentes, obviamente, también se apoyan con otras plataformas, otras herramientas TIC como Google Drive, por ahí utilizan para gamificar un Kahoot, por ahí utilizan herramientas TIC los docentes, ¿no? Pero nuestra plataforma donde el docente va a colgar sus exámenes, sus tareas, sus libros, todo el contenido académico, lo va a colgar o lo va a tener en la plataforma Moodle. Aula lo vamos a llamar. Bueno, veremos entonces para esta clase qué es lo que vamos a ver. Esta clase tiene que ser práctica porque los conceptos, con todo lo que yo les he indicado, con toda seguridad que ustedes van a consultar en Google, van a buscar información y es sencillo. Es simplemente darle una pequeña lectura y ya están enterados de toda la situación. Vamos a tratar de que todos utilicen un navegador, el navegador Chrome, ¿sí? Porque después hay muchos navegadores, ¿verdad? Está el Opera, está el Mozilla, está el Internet Explorer, Chrome, pero nosotros estamos utilizando el Chrome porque el Chrome puede reconocer algunas librerías que usan algunas plataformas, las últimas, ¿no? Entonces, les vamos a pedir que por favor utilicen el navegador Chrome. Entonces, en esta clase vamos a ingresar un momento a Tarquía, vamos a ingresar también a Moodle desde una computadora, vamos a descargar una tarea, vamos a enviar una tarea y luego vamos a instalar también un dispositivo móvil, una app móvil en nuestro celular, desde donde nos vamos a conectar, desde ahí nos vamos a conectar a nuestro servidor Moodle. También desde un celular vamos a descargar una tarea y vamos a enviar una tarea. Bueno, iremos entonces al primer ejercicio, ingresar a Tarquía. Abrimos un navegador, este es el navegador Chrome. Entonces, en la parte superior, ustedes tienen que escribir, como indicaba la primera diapositiva, tienen que escribir tarquía.uajms.edu.vo. Luego, tarquía.edu.uajms.edu.vo. Presionamos Enter y tenemos esta pantalla. Y bueno, aquí nosotros vamos a ingresar el usuario y password que seguramente la universidad, por algún medio, ya sea en la programación de materias, les hace llegar. Yo tengo una cuenta de un estudiante, es una cuenta real, así que no voy a poder mostrarles toda la información porque hay información privada también, ¿verdad? Simplemente les voy a indicar cómo ingresar y dónde buscar información. Entonces, ingresan el usuario y password del estudiante, hacemos clic en ingresar y les sale, bueno, alguna información en la portada, algún comunicado, convocatoria, todo lo que tiene que ver con la parte estudiantil, ustedes lo pueden revisar y en la parte superior tenemos algunas opciones. Las opciones que más les va a interesar a ustedes. Después ustedes pueden por ahí probar otras opciones. Una de ellas, por ejemplo, es la opción Estudiantes. Ustedes con la primera opción, ver programación, pueden ver la programación que ustedes realizaron en ese momento. Simplemente seleccionando la gestión, yo voy a seleccionar la gestión 2020, aceptar, y les sale la programación. Ficha académica, en esta parte colocan el password con el que hemos ingresado también a esta plataforma y ustedes ahí van a obtener toda su ficha académica. También tenemos las notas de las materias programadas. Entonces, hacemos un clic. No voy a ingresar a esta opción porque no quiero mostrar información del estudiante. O sea, es una información privada, ¿verdad? Entonces, haciendo un clic en esta opción, ustedes van a poder ver las notas de las materias programadas, la información del estudiante y el plan de clases del estudiante. Sí, estas opciones, estas cinco opciones, son importantes para el estudiante. Entonces, ustedes lo van a probar. En algunos casos les pide el PIN o la clave, como dice aquí la ayuda, introduzca su clave y van a poder encontrar la información que buscan. También tenemos la parte de horarios, que es muy importante que ustedes lo sepan. En la opción horarios, tenemos una subopción que es horarios de materias. Hacemos un clic y ahí automáticamente les va a salir la carrera. Entonces, en gestión, obviamente, seleccionan la gestión 2021. Yo estoy seleccionando la gestión 2020 y el periodo. Periodo 1 es el semestre 1. Fíjense, sale el horario y en semestre 2 también sale el horario de las materias programadas, ¿no? Las materias que lleva el estudiante. Entonces, estas dos opciones de horarios y estudiantes son datos necesarios para el estudiante. Ah, me estaba olvidando también de la opción horarios de mesas. Esto es importante que ustedes sepan también dónde encontrar sus horarios de mesas porque finalizado el semestre se evalúan los estudiantes y tienen que saber cuál es el horario de su materia, ¿no? En qué momento van a rendir su mesa. Entonces, simplemente en horarios, horarios de mesa y en esa parte seleccionan la gestión, aceptar y les va a salir de las materias que ustedes han programado la primera mesa, segunda mesa. Entonces, toda esa información lo van a tener ustedes a la mano. Ustedes lo van a poder consultar en cualquier momento, desde su dispositivo móvil, desde una computadora, no importa el sistema operativo con que tengan un navegador, si tienen un iPhone o si están con un Xiaomi, van a poder ingresar a esta información. Ya, entonces, solamente de Tarkia quería explicarles estas dos opciones de estudiantes y horarios que me parece que es muy importante para ustedes. Y los demás, yo creo que ustedes lo van a poder revisar con más detalle. Una vez ingresado a esta plataforma, tienen que cerrar esta sesión, tienen que cerrar esta sesión abierta, ¿no? Y tenemos la opción en esta parte, en la parte superior derecha, que dice desconectarse. Lo tienen que hacer porque si no lo cierran, cualquier estudiante podría ingresar a su sesión, a su... poder buscar los datos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, por seguridad es necesario usar esta opción desconectarse. Porque alguien dirá, pero si yo cierro la pestaña total, ya cerré mi Tarkia. No es así. Fíjense, les estoy demostrando que sigo conectado. Estoy conectado, ¿no? Pese a que cerré la pestaña, sigo conectado. Entonces, tienen que cerrar la sesión. Se desconectan, cosa que, una vez que usen la opción desconectar, si alguien quiere ingresar a Tarkia, directamente va a ir a esta parte, ¿no? Ya no va a poder ingresar directamente a la información que ustedes tienen, ¿verdad? Ya. Entonces, hasta aquí hemos explicado esta plataforma académica, Tarkia, donde se guarda toda la información del estudiante, toda la información académica, quién es el docente, qué materias he programado, qué horarios tengo, mis notas, todo va a estar en esta plataforma. Bueno, vamos a ingresar entonces a la otra plataforma, que es Aula. Entonces, para ingresar a Aula, ¿qué es lo que tenemos que escribir en el navegador? Aquí tenemos la información, ¿no? Para ingresar a Tarkia, escribimos tarquia.ua.jms.edu.bo en cualquier navegador. Y para ingresar a Aula, escribimos aula.ua.jms.edu.bo en cualquier navegador, con preferencia Chrome. ¿Verdad? Ya, a ver, iremos a un navegador, abriremos una pestaña y aquí vamos a escribir entonces Aula.ua.jms.edu.bo y entramos a esta parte. Bueno, en esta parte ustedes tienen que ingresar su usuario y password, el mismo con el que ingresaron a Tarkia. Vuelvo a repetir, esta es una cuenta de un estudiante con el permiso obviamente de ese estudiante, estamos usando su cuenta y vamos a ingresar a nuestra Aula Virtual. Ingresamos, fíjense, aquí tenemos las materias que el estudiante lleva, los podemos revisar desde aquí si queremos y aquí están las materias. Cada materia es una Aula Virtual. Por eso decimos que cuando ingresamos a ese lugar ingresamos a nuestras Aulas Virtuales y cada materia es una Aula Virtual. Es lo mismo que cuando ustedes van a su bloque de la carrera y ahí van a poder ver muchas Aulas y en cada Aula está un docente y está desarrollando una materia, entonces están ingresando a su Aula Física Presencial. Aquí ingresamos a una materia, ingresamos a nuestra Aula Virtual. Entonces desde aquí el estudiante va a poder seleccionar a qué materia quiere ingresar y obviamente va a seleccionar una materia y hace un clic sobre la materia y esta es la materia que el estudiante debe revisar y seguramente el docente ha subido algunas actividades en esta parte y el estudiante en algunos casos directamente sale todo desglosado. En este caso yo configuré para que mi materia salga de esta forma, agrupados por temas. Otros docentes los desglosan directamente y el estudiante va a poder revisar todo en uno solo. Sí, estas son las aulas, fíjense. Entonces a este lugar el docente va a subir tareas, evaluaciones, foros, recursos académicos como libros, guías de laboratorio, páginas interesantes, todo va a subir a esta parte el docente. Incluso esta plataforma tiene también su módulo de mensajería. A ver, revisemos algunas opciones. en la parte izquierda hay unas tres líneas y es un botón que despliega las opciones. Generalmente está de esta forma, pero como estas opciones perjudican la visibilidad de la pantalla, generalmente hacen un clic y hacen que el menú se pliegue, ¿no? Y lo pueden desplegar de esa forma. Y aquí tenemos las opciones. Área personal, voy a volver a la pantalla inicial donde selecciono mis materias, ¿no? En área personal, inicio del sitio, vamos a poder ir a ver todas las materias que existen en la universidad. En calendario podemos revisar las actividades que están fijados para la fecha, mis cursos, aquí van a poder ustedes ver los cursos que ustedes están llevando, haciendo las materias que ustedes están llevando, y en archivos privados ustedes pueden tener sus propios archivos. Ustedes pueden subir alguna tarea, lo pueden tener ahí en archivo privado, cosa que en cualquier momento cuando les pida algo, o lo tienen disponible ahí para que rápidamente lo entreguen, o algún libro que ustedes tengan, algún libro interesante, lo pueden subir ahí como archivo privado, nadie lo va a ver, solamente ustedes ingresando secciones, con las secciones vamos a poder ver los temas que tiene esta materia, en la que me encuentro, sí, fíjense, hago un clic y veo los temas, en participantes ustedes van a poder ver la lista de estudiantes, en realidad los compañeros que ustedes tienen, ahí están sus compañeros, no, insignia, bueno, esto no lo van a usar, competencias tampoco se está aplicando, y calificaciones, bueno, aquí en calificaciones van a poder ver ustedes sus notas, las notas de sus actividades, las notas que ustedes obtuvieron en las diferentes actividades desarrolladas por el docente, sí, estas son las opciones entonces, no es complicado, y en esta parte tenemos una barra de navegación, por ejemplo, si yo ingreso a participantes, fíjense esta barra de navegación, me indica que estoy en participantes, y si quiero volver a la pantalla principal, simplemente puedo volver haciendo un clic en esta opción, y me despliega esta pantalla, la barra de navegación, el nombre de la materia, y qué más tenemos, a ver, bueno, en la parte central tenemos todas las actividades y recursos que el docente sube, y en la parte superior, sí tenemos un menú, en área personal, bueno, nos lleva a la pantalla inicial donde encontramos a todas nuestras materias, en perfil podemos subir la foto, ustedes pueden subir su fotito, en perfil, haciendo un clic, pueden subir la foto de ustedes, y en calificaciones, bueno, es parecido a calificaciones del menú de la izquierda, solo que en este caso les va a mostrar un resumen de calificaciones de todas las materias que ustedes están cursando, y la parte de mensajería, como les indicaba, tiene su módulo de mensajería donde van a poder ubicar a todos, a todos los estudiantes de la universidad de ustedes por medio de este módulo de mensajería, a todos los estudiantes, eso quiere decir que si ustedes por ahí en algún momento han conocido a un estudiante de Yacuiva, o los de Yacuiva quieren comunicarse con uno de Tarija o Bermejo, lo van a poder encontrar en mensajería, simplemente buscando por el nombre y le pueden enviar un mensaje, pueden contactarse con ese estudiante e interactuar información, ¿verdad? Entonces para eso sirve este módulo de mensajería y preferencias, bueno, nos muestra un conjunto de opciones que tiene que ver con la plataforma y nuevamente vuelvo a repetirles lo mismo que lo que dije en la plataforma Tarquía, tenemos la opción cerrar sesión, esta opción nos permite desconectarnos y debemos usarlos porque si no usamos esta opción de la misma forma que la anterior plataforma, esta sesión va a permanecer abierta y cualquier estudiante se va a poder colar a la información que ustedes tienen y obviamente por travesura, por hacerles una broma, puede estar eliminando algunos datos que ustedes no quisieran modificar, ¿verdad? Entonces, por seguridad tenemos que cerrar sesión. Bueno, hasta aquí entonces hemos explicado la parte de cómo ingresar a una PC, ahora vamos a descargar una tarea y luego vamos a enviar también una tarea. entonces en la parte central el docente sube las tareas y he preparado unas cuatro tareas, dos tareas van a ser para están preparados para que lo hagamos desde una computadora y la tarea tres y cuatro lo vamos a hacer desde un celular. La tarea uno, hay diferentes formas de uso de esta actividad que el docente realiza, ¿no? El docente puede enviarles a ustedes una tarea donde les pide que ustedes suban un texto, ¿no? Por ejemplo, resumen de alguna conferencia, resumen de algún conjunto de páginas de libros o simplemente que envíen en archivo una foto de alguna solución de digamos, ¿no? Que envíen una foto de una solución porque si ustedes por ejemplo en ejercicio de matemáticas generalmente sacan prácticos los docentes y los estudiantes lo que hacen es resolver uno por uno todos los ejercicios en una hoja y ¿cómo envían a su docente ese ejercicio? Seguramente van a tener que sacar foto y una foto es un archivo y ese archivo lo van a tener que enviar al docente entonces hay entonces tareas donde el docente les pide archivo y hay tareas también donde el docente pide texto solamente texto por ejemplo por ahí les pide que envíen cada estudiante que envíe el objetivo general de su proyecto solamente el objetivo general que no pase de 60 palabras incluso les pueden poner límites de palabras ¿no? Entonces existe también ese tipo de tarea donde les piden texto y no archivo obviamente la mezcla de las dos anteriores que les pueden pedir archivo y texto también entonces a ver haremos una demostración cuando ustedes ingresen a su plataforma y por ahí el docente de alguna forma les dijeron que tienen tarea entonces tienen que buscar la tarea digamos que es la tarea 1 entonces el estudiante ingresa y tiene que hacer un clic sobre la tarea 1 en este caso porque es la que estamos tratando de verificar fíjense esta tarea viene incrustado un archivo con toda seguridad que este archivo haciendo un clic se descarga automáticamente este archivo debe ser el enunciado de la tarea seguramente es el enunciado de la tarea o los problemas que ustedes tienen que resolver en la tarea entonces esto no siempre pasa es opcional que el docente envíe archivo pero para complementar la tarea y luego ustedes van a ver el estado de la tarea en este momento el estado de la entrega es no entregado no hemos enviado nuestra tarea el estado de la calificación obviamente si no hemos entregado está sin calificar y tenemos las fechas de entrega y nos indica cuánto tiempo tenemos para entregar no y bueno una vez que nosotros hemos revisado la tarea y cuando ya tengamos listo la tarea que lo que tengo que hacer una vez que yo tenga listo la tarea entonces ingreso a mi aula virtual abro la tarea 1 y voy a presionar un clic en agregar entrega cuando el tiempo se ha vencido cuando ya estamos fuera de horario este botón desaparece directamente ni siquiera se bloquea desaparece no entonces tienen que tener cuidado revisando la información que viene con la tarea para saber hasta cuándo tienen tiempo hacemos un clic sobre el botón agregar tarea y fíjense de sencillo que es en esta tarea el docente le está pidiendo un archivo entonces ustedes pueden pueden subir un archivo como a ver si ustedes pueden abrir una ventana digamos pueden tener abierto una ventana y si supondríamos que esta es la tarea que yo tengo y lo transformé a pdf simplemente lo tendría que arrastrar lo tendría que arrastrar algo más me gustaría que ustedes revisen la información que está en la parte inferior de de este recuadro donde dice tipos de archivos aceptados los archivos que se aceptan son dice todo lo que es archivos de imagen bmp gif jpg bueno todo lo que es imagen y también les acepta pdf ojo no les está aceptando word entonces si ustedes quisieran subir un archivo word no les va aceptar no tienen que tener cuidado porque por ahí alguien indicó que no les aceptaba un archivo y le negaba el archivo y era porque estaba subiendo un archivo de diferente tipo al que se requería en esta tarea entonces tienen que tener cuidado por ejemplo para borrar esta tarea simplemente hago un clic sobre el archivo borrar elimino el archivo a ver voy a intentar solo por hacer el ejemplo voy a intentar subir un archivo word el tipo de archivo word no se acepta no les va a aceptar directamente entonces tenemos que tener cuidado y leer en la parte inferior que archivos son los aceptados voy a ir a buscar mi archivo y me acepta pdf entonces voy a alastrar un pdf y me acepta obviamente el pdf una vez que hemos subido nuestro archivo presionamos el botón guardar existe una segunda forma de subir archivos es haciendo un clic en este botón si coloco el mouse dice crear voy a borrar este archivo si coloco el mouse me dice agregar me dice puedo hacer un clic en este botón y puedo seleccionar el archivo el archivo el archivo que quiero subir abrir y subir puedo subir el archivo solo que tienen que tener cuidado que a ver esto voy a borrar nuevamente tienen que tener cuidado que el subir archivo esté marcado y en la parte derecha le salga seleccionar archivo y seleccionan el archivo suben el archivo y ya está listo para que guarden cambios al presionar un clic en guardar cambios ustedes ya están enviando la tarea de esta forma fíjense guardo cambios y estoy enviando la tarea a mi estudiante entonces esta tarea cambia de estado el estado de la entrega está en enviado para calificar el docente todavía no calificó está sin calificar y todavía tenemos tiempo ¿verdad? tenemos tiempo y como hay tiempo todavía ustedes pueden editar la entrega pueden ingresar y pueden borrar el archivo y pueden cambiar el archivo todavía en este caso no lo voy a hacer simplemente cancelo y como ya está enviado la tarea voy a mi pantalla principal por medio de esta barra de navegación estoy en esta parte y ya he subido la tarea 1 ahora voy a subir la tarea 2 la tarea 2 tiene características de texto eso quiere decir que el docente me está pidiendo a mí como estudiante que envíe un texto tarea 2 obviamente de la misma forma que la anterior el docente ha enviado un texto adicional para seguramente para que consulte tal vez ahí está el enunciado puede estar en el archivo pdf en el archivo que se acompaña puede estar el enunciado y el estado de la tarea en este caso dice no entregado sin calificar y tenemos las fechas y de la misma forma que la anterior tenemos el botón agregar entrega ya cuando quiera subir la tarea hago un clic en agregar entrega y fíjense la forma de la ventana es diferente a la anterior donde nos pedían archivo en este caso no podemos subir archivo simplemente la pantalla nos propone que escribamos un texto y seguramente aquí voy a escribir un texto y donde yo por hacer la prueba configuré de que el estudiante cuando suba un texto que sea un texto con de 10 palabras no más entonces si el estudiante envía un texto con más de 10 palabras le va a salir este error le dice el límite de palabras para esta entrega es de 10 palabras esta cantidad de palabras seguramente el docente lo podría lo va a configurar seguramente a usted les va a pedir que no pase de 30 palabras que no pase de 40 o que no pase de 60 bueno ya depende de cómo el docente lo requiera pero yo para hacer el ejemplo puse que no pase de 10 palabras y fíjense la plataforma está controlando que no se pase de 10 palabras escribí 11 entonces quiere decir que en esta parte si borro una de las palabras ya quedaríamos con 10 palabras y me va a aceptar para este tipo de tareas seguramente el docente les puede pedir un resumen les puede pedir que emitan un criterio sobre alguna temática que bueno ustedes tienen que escribir un texto ¿no? guardar cambios una vez que hemos escrito lo que nos pide guardamos cambios hemos subido la tarea revisamos el estado de la entrega está enviado para calificar obviamente está sin calificar y y ya está la tarea subida ¿no? y si quieren editar obviamente pueden editar la entrega porque todavía estamos a tiempo y por aquí tal vez podrían enviarle un mensaje al docente ¿no? no sé algún mensaje que ustedes quieran enviarle y guardar comentario ¿no? y esto lo va a poder leer el docente pero por ahí si se desaniman también tenemos el botón eliminar y no le envían nada y una vez que estamos en esta parte nos vamos a la pantalla principal por medio de este botón entonces hasta aquí hemos cumplido con el punto 3 y 4 donde hemos descargado una tarea y hemos enviado una tarea ahora vamos a ver desde un dispositivo móvil cómo podemos subir una tarea bueno a ver nos vamos a ir voy a habilitar mi dispositivo móvil a ver cómo estamos habilitamos el programa para que lo pueda visualizar en mi navegador me pide que desde la 192 obviamente esto no lo van a hacer ustedes cuando utilicen su celular ¿no? esto lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver mi celular y aquí está mi celular bueno entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos conectarnos a esta plataforma? lo que vamos a hacer es instalar una app móvil antes comentarles de que hay dos formas de conectar de conectarnos desde un celular a nuestras aulas virtuales uno es por medio de una app móvil o sea tenemos que instalar un programa en nuestro celular y la otra es simplemente usando un navegador similar al que hicimos en una computadora casi en todos los celulares vienen estos navegadores el chrome por ejemplo viene en casi en todos los celulares simplemente inician chrome y tienen que hacer lo que hacían en su computadora no colocar la dirección habla ua jtms y todo eso a ver haremos la primera forma instalando una app móvil tenemos obviamente que ir a nuestro play store buscamos módulo mobile la segunda opción yo ya estuve haciendo pruebas y encuentro esta es la la aplicación que tenemos que vamos a usar ahora en la parte derecha hay un botón que dice instalar bueno esto yo supongo que lo han hecho varias veces ustedes instalamos la app móvil esto no tarda mucho en la parte inferior bueno tenemos propaganda alguna publicidad en la parte inferior dice abrir hacemos un un clic o presionamos el botón abrir y tenemos esta presentación ya está instalada la la móvil fíjense no ha tardado mucho ahora vamos a hacer un clic en soy un estudiante en el botón o presionamos el botón soy un estudiante en esta parte de su sitio vamos a colocar esta dirección aula.uajms.edu.bo eso es lo que vamos a escribir ahí ya a ver estoy escribiendo obviamente tiene que estar con minúscula tenemos que tener cuidado el autocorrector me lo pone un espacio después del punto voy a evitar esa parte aula uajms creo que he borrado el punto aula. quiere colocar mayúscula coloca un espacio perdón está un poco lento la red punto edu punto bo si ya termina de escribir pero en la pantalla no se escribe todavía ya aula.uajms.edu.bo y hacemos un clic en la parte inferior hay un botón azul que dice siguiente ¿no? aceptamos y luego nos pide el usuario y password ustedes van a ver que una móvil solamente nos va a pedir el usuario y password una sola vez y para las siguientes veces directamente vamos a entrar a nuestra aula virtual ya a ver en este caso mi usuario a ver dónde está la cuenta de uno de mis estudiantes coloco el usuario y luego coloco el password por ejemplo si mi password es de esta forma se se cifra se oculta ¿verdad? pero puedo presionar el ojito que está en la parte derecha para indicar que muestre lo que estoy escribiendo ¿no? entonces escribir mi password solo que voy a cambiar de pantalla por favor para escribir el password de mi estudiante ahora sí voy a escribir hay password complicado a veces verifico si está bien escrito correcto ahora sí ya terminé de escribir el password de mi estudiante ahora una vez que hemos ingresado el usuario y password del estudiante presionamos el botón acceder fíjense estamos ingresando a la aula virtual del estudiante y similar a lo que veíamos en esta parte cuando nos vamos a área personal esto es desde una pc ¿verdad? aquí podemos ver las materias que tenemos nosotros también desde el celular podemos revisar qué materias tenemos nosotros ¿no? qué materias tenemos entonces seleccionamos la materia entro a this a la materia y aquí está todo el contenido fíjense similar a lo que veíamos en la computadora ¿verdad? a ver yo voy a ingresar una de mis materias ahí está y está lo mismo no sólo que esta vez desde un dispositivo móvil y revisamos las tareas esto es esto es muy útil para el estudiante porque el estudiante desde cualquier momento desde cualquier lugar y en cualquier momento puede conectarse a su aula virtual y desde su celular que siempre lo acompaña a todo lugar y en todo momento uno está a disposición el celular lo puede usar se puede conectar a su aula virtual puede revisar la tarea puede descargarse algún texto puede ir trabajando sobre alguna tarea verdad y y bueno en la parte superior tenemos la opción participantes ahí vemos a los compañeros a los compañeros del curso y en calificaciones no voy a ir a esa opción porque voy a mostrar las calificaciones de mi estudiante se visualizan las calificaciones y obviamente en la parte inferior tenemos la casita que es el home donde es como ir a la pantalla principal tenemos la parte de mensajerías tenemos la parte también de notificaciones y bueno ustedes lo van a revisar con más detalle veremos cómo descargar y cómo enviar una tarea desde un celular vamos a ir como les había comentado he preparado la tarea 3 y 4 que va a ser para que lo hagamos desde un celular por ejemplo voy a ingresar a la tarea 3 obviamente me pide un archivo el docente me acompaña un archivo que es tarea 2 similar al anterior tarea que resolvimos y tenemos el estado de la entrega dice no entregado y sin calificar en la parte inferior tenemos un botón que dice agregar entrega presionamos un clic sobre ese botón y nos indica máximo qué tamaño tiene que ser el archivo 20 megas generalmente el docente yo puse 20 pero a veces el docente simplemente pide un mega dos megas que no sea muy grande entonces tienen que tener cuidado que el archivo que ustedes van a enviar cumpla con la condición de los megas que les pide el docente tipos de archivos aceptados también tenemos que revisar de qué archivo está pidiendo cuidado que queramos subir un word siendo que nos pide pdf e imágenes entonces ten cuidado entonces voy a presionar el botón añadir fichero añadir fichero y en esta parte tengo la opción de las dos últimas que dice cámara y archivo si yo quiero subir un archivo que está en mi dispositivo móvil en algún lugar de mi dispositivo móvil simplemente hago un clic en archivo a ver un ratito ya hago un clic en archivo y obviamente voy a poder ver los archivos que tengo en mi dispositivo móvil no y selecciono uno de ellos cualquiera de ellos selecciono el primero y fíjense ya estamos adjuntando el archivo el nombre simplemente bueno lo copia el nombre del archivo que estamos adjuntando y en la parte superior dice guardar y ya estamos enviando el archivo si por ahí nos desanimamos y no queremos mandar este archivo y queremos mandar un archivo de algún ejercicio que nosotros hemos resuelto entonces simplemente en la parte derecha hay un bote de basura de color guindo presiono ese botón me dice borrar si estoy borrando ese archivo me dice que puedo subir imágenes también entonces voy a subir una foto de los ejercicios que estoy resolviendo a ver nuevamente hago un clic o presiono el botón añadir fichero seleccionar fichero y aquí ha pasado algo y voy a seleccionar cámara selecciono cámara permitir permito que la cámara utilice los recursos de mi equipo y fíjense estoy enfocando mi ejercicio resuelto es de matemáticas resuelto un práctico enfoco bien tienen que tratar de enfocar bien la tarea porque si mandan una imagen borrosa obviamente el docente no es adivino entonces tienen que tratar de enfocar bien su archivo la imagen perdón y sacar la foto ya está ya saqué la foto ahora lo tengo la imagen en mi celular en la parte inferior hay una X y al lado hay un botón que indica aceptar selecciono ese botón y estoy aceptando esta imagen ¿cómo se llama esta imagen? bueno la aplicación le da un nombre aleatorio con números aleatorios es 16 14 26 es el nombre de la imagen .jpg si si quiero editar puedo con el lápiz editar todavía el nombre pero bueno la 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 idea es mandar el archivo y el contenido que es lo más importante que esté bien bien tomada la foto una vez que hemos tomado la foto en la parte superior dice guardar aceptamos estamos guardando esta tarea y está el estado de la entrega enviado para calificar obviamente está sin calificar estamos adjuntando un archivo y tenemos que esperar que nuestro docente califique la tarea no y en la parte superior hay una flechita a la izquierda y nos vamos a la pantalla principal ya hemos enviado una tarea hemos tomado una foto hemos enviado la tarea desde una foto también hemos seleccionado un archivo desde nuestro equipo hemos seleccionado el archivo y lo hemos enviado también se puede hacer todo eso y la tarea 4 que tiene que ver con el texto voy a seleccionar tarea 4 estamos entrando a nuestra tarea 4 obviamente hay que revisar toda la información que tiene la tarea 4 también viene incrustado un archivo en la tarea viene adjunto un archivo pdf lo pueden abrir también si quieren y ya cuando tenga toda la tarea hecha tenga un borrador un bosquejo de lo que quiero escribir presiono el botón agregar entrega y me dice límite de palabras 10 palabras fíjense en esta móvil ya me indica cuántas palabras tengo que escribir entonces en esta parte escribo el texto que requiere y voy escribiendo todo el texto que me pide obviamente tienen que tener cuidado que no se pase 10 palabras y en la parte superior dice guardar presione el botón guardar y estoy guardando el texto que estoy enviando y obviamente el estado de la tarea cambia el estado de la tarea está enviado sin calificar y en la parte superior tarea 4 la flecha a la izquierda vuelvo a la pantalla principal entonces de esta forma jóvenes estudiantes hemos cumplido con el punto 7 que es el envío de una tarea desde una móvil y como les indicaba desde una móvil también se puede ingresar de dos formas habíamos indicado la otra forma la primera era por medio de instalando una app móvil la otra es simplemente usando un navegador fíjese mi celular en la parte inferior tengo un navegador voy a presionar el botón del navegador chrome está en la parte inferior contando de izquierda derecha la tercera y entro a ese lugar en la parte superior tengo que escribir el nombre del sitio no el nombre de mis aulas virtuales es aula. aula. uajtms. edu. bo y acepto acepto y estoy ingresando desde un navegador el procedimiento es similar a cuando ustedes ingresan desde una pc con la diferencia que en la parte superior hay un botón que dice acceder hacemos un presionamos clic en acceder y ya nos pide el usuario y password entonces en esta parte vamos a escribir el password y presiono acceder he escrito un password que no tiene nada que ver voy a escribir un password ya para escribir el password por favor me voy a cambiar de pestaña y voy a escribir el password el password es muy complicado este paso ya está ya escrito el password acceder fíjense estamos ingresando a nuestra aula virtual pero desde un navegador y una app móvil perdón un celular lo mismo buscamos la materia seleccionamos la materia y hacemos y presionamos en la materia para luego ingresar y el procedimiento es similar a como cuando ingresábamos desde la computadora es lo mismo pero si se fijan es un poco incómodo el texto está comprimido ingresamos a una tarea y la tarea obviamente está entregado porque eso ya lo hicimos desde una computadora editar entrega podemos editar la entrega y si queremos editar la entrega vamos a borrar este archivo este pdf voy a presionar en el archivo pdf y puedo borrar ese archivo acepto y ahora está sin entrega esta tarea entonces en la parte superior izquierda hay una opción que nos permite agregar y aquí puedo subir un archivo no se adjuntan no se han encontrado archivos perdón abandonar editar entrega bueno hemos vuelto a esta pantalla voy a salir y de esta forma entonces podemos ingresar desde una móvil ya sea desde un navegador o desde una desde una móvil no en un celular dos formas de ingresar a nuestra plataforma virtual pero alguien dirá pero cómo saber cuál es lo más óptimo cómo saber cuál uso bueno nosotros queremos aconsejarles a los estudiantes que cuando rindan actividades como exámenes por ejemplo donde requiere el tiempo el tiempo es precioso digamos es preciado en un examen entonces para optimizar el tiempo y no tener problemas de conexión de internet entonces les sugiero que cuando rindan una evaluación y quieren hacerlo desde un celular lo hagan desde un navegador porque porque una app móvil en un celular se torna un poco pesado si se puede rendir evaluaciones desde un app móvil pero les sugiero que para los exámenes y si es que están usando un celular lo hagan desde un navegador porque es más liviano una app móvil es más pesado entonces ese es nuestro consejo porque en la gestión 2020 ya tuvimos algunas experiencias con algunos estudiantes que han tenido problemas con su app móvil en una conexión de su celular por medio de una app móvil a un examen han tenido muchos problemas pero muchos estudiantes no han tenido problemas cuando han usado el navegador desde un celular entonces es nuestro consejo y bueno para revisar una tarea para subir una tarea donde no se requiere tiempo o sea no hay un límite de tiempo donde ustedes los minutos son preciados como en un examen entonces lo pueden hacer desde un móvil en su celular y obviamente lo más aconsejable lo más óptimo es que todo este trabajo de exámenes tareas lo hagan desde una computadora y nosotros también sabemos que no todos contamos con este equipo en nuestras casas una computadora pero también se puede hacer desde un celular y si quieren optimizar tiempo un navegador bueno hasta aquí entonces hemos concluido con esta capacitación ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas bueno jóvenes estudiantes ya hemos terminado con con este esta primera clase donde hemos tocado diferentes puntos no sé si tienen alguna consulta estoy revisando el chat aquí mi compañero también me está acompañando con con algunas consultas bueno si no tuviesen consultas sobre lo que vimos de todas formas mañana vamos a ver la parte de evaluaciones y vamos a ver la parte también de foros asistencia y más que todo la parte más importante es evaluaciones y foros evaluaciones que es muy importante no entonces no se pierdan por favor para la clase número dos también les pido que si es que quieren saber qué vídeos nuestra unidad está sacando pueden suscribirse también a nuestro canal nosotros estamos constantemente sacando vídeos sobre instalaciones en aplicaciones móviles estamos actualizando algunas algunos vídeos que ya han quedado obsoletos por cambios de versión entonces les vamos a pedir que se suscriban para que ustedes tengan una notificación y sepan qué vídeos estamos sacando porque para la parte de evaluaciones tenemos planificado implementar un software que permita controlar controlar el ingreso o manipulación del navegador software de control entonces para eso sí o sí vamos a sacar vídeos y vuelvo a repetirles es importante que estén conectados con nosotros para que nosotros podamos llegar a ustedes con esos vídeos y eso solamente lo podemos hacer por medio de una suscripción a nuestro canal bueno jóvenes si no hay consultas a ver creo que aquí hay una consulta si en la plataforma aparece nuestro nombre si obviamente ya va a salir el nombre de ustedes y cualquier pregunta sobre el password si no tienen su cuenta todavía todo lo tendrían que hacer por medio de su docente al al jefe de departamento y del jefe del departamento hasta llegar a la decanatura y de la decanatura obviamente se tiene que derivar a las autorías superiores si es que por ahí tendrían problema con su usuario y password todos deberían tener su usuario y password para ingresar a estas dos plataformas bueno jóvenes estudiantes muy agradecido por su asistencia no me queda más que despedirme y pedirles que no se falten para la clase de mañana hasta luego jóvenes y r me m m m m Gracias por ver el video.